Bien, con la salida de la primera estrella, está comenzando el año nuevo judío, así que ya nato va a toda la comunidad judía en la República Argentina. Creo que tengo en línea a quien dijo, está en Uruguay, y dijo que le robó las joyas a la señora Mirta Legrán. Vitete Sellanes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y más o menos don Eduardo Feynman, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo, viene usted, yo no dije que le robé las joyas a la señora Mirta Legrán, yo no dije. Bueno, pero alguien le gustó. Usted, pere, 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 usted dijo que le robó las joyas a una señora muy importante, que antes almuerza todos los días, y ahora almuerza de vez en cuando. Ah, pero yo no la nombré a la señora. Está bien, está bien, la nombro yo. No importa, no importa, no importa, yo tengo un mutuo que yo no la puedo nombrar. Ustedes dicen que es ella, pero yo no les... Hola, don Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Usted sabe que... Y más o menos, porque estoy victorioso, porque por fin triunfó la aplicación de la ley, y ahora resulta que la inmensa mayoría está contrario a que la ley se aplique. Resulta que en otras épocas que la ley no se respetaba y todos sufríamos, reclamábamos por la aplicación de la ley. Ahora que la ley se cumple, después de un denodado trabajo del doctor Diego Estorto, años de trabajo, hicimos reconocer la ley migratoria nacional, yo me fui y se enojaron todos. No, a ver, ¿sabe por qué se enojan los argentinos? Porque usted perjudicó a cientos de personas a quienes les zafanó la guita. Sí, 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 tal vez. Y además le robó las joyas a Mirta Legrán, entre otras cosas. No, no, no. Entre otras cosas. Pero escúcheme... ¿Usted qué quiere, que los argentinos lo quieran? Sí, me quieren, fíjese. Dupliqué la cantidad de seguidores en Twitter en 24 horas. Escúcheme. Ah, qué importante. No nos perdimos, Eduardo. Qué brillante, qué tipo brillante. No es importante. Claro. Ahora es otro tema. No, yo no soy brillante. Ok, cuéntenme cómo le robó las joyas a esa señora. No demos el nombre. ¿Cómo le robó las joyas a la señora? Yo le hablo de un delito. No, no me acuerdo. ¿Por qué usted quiere hablar de un delito? Usted otra vez quiere ocultar la aplicación de la ley. ¿Y usted? Usted otra vez quiere abogar en el incumplimiento de una ley. Usted está disgustado porque el doctor Estorto hizo cumplir a rajatabla la ley. No importa. Salió uno, pero se le aplicó la ley. A bien le robó cientos de personas. Ese es otro tema. Ok. Ese es otro tema. Quiero que usted me cuente ese tema que a mí me interesa. O sea, ¿cómo le robó las joyas a la señora? No, bueno, a mí no me interesa contárselo. ¿Por qué yo voy a estar sometido a lo que usted quiera? Usted quiere que yo le cuente y yo no le quiero contar. A mí me gustaría contarle cómo triunfa que estamos en un Estado de Derecho, que la ley se cumple, que los abogados trabajan y que se responden. Punto. Se cumplió la ley. Lamentablemente para ustedes, Alí, yo. Por suerte, ¿le sabe qué es lo que le duele a usted? No sé si a usted personalmente, pero a la gran mayoría de la sociedad, que un triste ladrón, con el apoyo de un inmejorable abogado, les hizo el totó a todo el Poder Judicial. ¿Por qué? Se la agarran con el triste ladrón. Con el efecto. ¿Por qué no se la agarran con la causa? Con los legisladores, que son los que votan estas leyes. ¿Sabes lo que pasa, Vitete? Yo, ¿sabe qué pasa? A mí me enseñaron desde chiquitito, quizás a ustedes le enseñaron otro tipo de valores. Pero a mí me enseñaron de chiquito que hay gente buena y hay gente mala. Bárbaro, yo soy malo. Usted es malo. Usted es un hombre malo. Los legisladores que hacen las leyes que vos defendés también son malos. Porque fabrican leyes que promueven el narcotráfico y largan gente mala como yo. Los legisladores que vos votas, Eduardo. Sí. Entonces, ¿vos querés seguir la discusión en el efecto? No, yo quiero... No querés tocar la causa. Sí. Ah, hablemos de la causa. ¿Por qué la gente mala como yo? ¿Estás conforme? Hablemos de los afanos. Hablemos de eso. Hablemos de los afanos. Hablamos de los afanos. A mí no me podés manipular, Eduardo. No, no, no. Yo no te voy a decir lo que vos quieras que yo te diga. Usted tampoco a mí, Vitete. Usted se cree el mejor del mundo. Y yo... No, soy el peor. Soy el peor y salí. ¿Sabe por qué? Porque la ley se cumplió. No, porque tiene... Díganle a los señores... ¿Sabe por qué salió? Porque tiene un brillante abogado. Por eso salió. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Porque tiene un abogado espectacular. ¿Pero usted cree que mi abogado fue y le dio plata al juez? ¿O coso? ¿O algo? No, mi amigo. Lo que hizo mi excelente abogado, el doctor Diego Estorto... Escúcheme una cosa, Vitete. Lo escucho, don Eduardo. ¿Cómo le va? Bien, bien. A mí me va a barba. Ah, bueno, bueno. Yo creo que a usted con 18 palos verdes le debe estar yendo un poquito mejor que a mí. No, yo no tengo 18 palos verdes. No diga eso que me va a caer la DGI. Ahora me quieren hacer acá un... ¿Cómo se llama? Acá en Uruguay se llama, bueno... Lavado de activos me quieren hacer. Y claro, y tampoco... Y si me gasté 200 pesos en almacén. ¿Sabe lo que pasa? Allá en Uruguay tampoco lo quieren. ¿A qué le dijo? ¿A qué le dijo? ¿A lo tratan como un héroe nacional? Mira, acá tengo la casa en mi playa. Desde la playa está llena. ¿Quiere que le envíe unas fotos por Twitter? Sí, claro, claro, claro. Sí, claro. Ah, le mandé unas muy lindas el otro día de un lugar también. ¿Tiene casa con vista a la playa? A 20 metros, que sabe que tengo problemas de caer y no me gusta caminar. Muy bien. Entonces salgo de mi dormitorio, abro una puerta al balcón y tengo la playa. ¿Y con qué vita la compró? ¿Con la joya de la señora? Con la... Dale con la señora. Y sí, dale con eso. Dale con eso. O con otro afano. Con otro afano. Ah, con otro afano. El Banco Río. Con el Banco Río con el que fui condenado. Escuche, mirá esta, con esta te detono. Seguro, me va. Con la plata del Banco Río con la que me condenaron e igual me fui por conocer más derechos que los propios legisladores que hacen las leyes. Esa es la discusión que usted tiene que llevar adelante, Eduardo. Porque los países... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí que un ladrón, un delincuente como usted, me trate de dar clases de derecho, o de instrucción cívica, o de civismo. A los hechos me refiero, la verdad. Y que además, insulte a mis legisladores argentinos, la verdad... Sí, ellos hicieron la ley. Ahora te saltó el xenofóbico. A los legisladores argentinos, seguro que yo soy uruguayo. Eduardo, ellos fabrican las leyes. Usted vino, le afanó a los argentinos, le afanó guita a los argentinos, y termine insultando también a los jueces y a los legisladores argentinos. ¿Qué quiere que haga? Sí, 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 sí. Che, Eduardo, ¿cómo triunfa el derecho? Vivimos en un Estado de Derecho de verdad, de verdad. Costó, ¿eh? Costó. El doctor tuvo que trabajar, yo me tendría que haber ido en el año 2000. Pero ahí detonaban ya el Congreso, lo dinamitaban y lo explotaban, ¿viste? Sí, ¿le parece? Pero bueno, no me pudieron retener. Escuchen, una de sus modalidades de robo era el hombre araña. ¿Estás porfiado con la señora? Eso era cuando yo era chiquito, ahora soy un señor sexuagenario, ahora no puedo escalar nada. Me cuesta subir a la cama, amigo. Sí. ¿Y cuando entró a los de la señora, ¿entró como el hombre araña o entró por la puerta? Yo no entré a la casa de la señora, que usted dice, señor. ¿Usted contrató a otros para qué? ¿Usted contrató a otros para que entren a robarle las joyas? Mire, usted es abogado, ¿verdad? Me parece, no me acuerdo. ¿Usted estudió, usted pertenece a las leyes? ¿Usted es un señor de Derecho? Sí. No me acuerdo. Ah, porque yo firmé un mutuo y usted me quiere hacer quebrantarlo. Yo firmé un acuerdo con una aseguradora. Sí, yo entiendo ese mutuo que usted firmó, donde usted está comprometido a no dar un nombre. No quiero el nombre. ¿Y usted sabe para qué me quiere hacer violar a día? No diría si me detienen. No quiero el nombre, dígame. ¿Usted odio violar la ley? A la señora, sea quien sea, X, X, a la señora X, le entró por la puerta principal, le entró por la ventana... No, por la puerta balcón, por la puerta balcón. Por la puerta balcón. ¿Cómo se llama esa, en la terraza, en el balcón? Sí, ok. Y después que las joyas... Que no era la avenida del Libertador y la Finur, que no era. ¿Y dónde era? Eran otros lugares. ¿Y dónde era? No, no, por eso. Si era la señora X, no sé. La señora X. ¿Y dónde era? Ahí está. ¿Y dónde era? No me acuerdo. De noche todos los gatos son pardos. ¿Y las joyas dónde estaban? ¿Estaban en la caja fuerte? ¿Dónde era? Una vez alguien dijo, pues yo soy un hijo de mil putas, perdón que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso es en el Código Civil. Si usted dice que es un hijo de mil putas, yo no lo voy a discutir. Escuché, es que eso es en el Código Civil, no en el Código Penal. Yo sé más derecho que usted, no se haga el abogado conmigo. En el Código Penal, a relevo de parte, a confesión de parte, nada. Hay que probarlo igual. En el Código Civil, escúcheme, resulta que alguien me dijo, una vez que tenía muchísimo valor afectivo, uno no me acuerdo que era. Y yo le contesté, porque estaba como usted cargoso en hacerme decir algo que yo no quería decir, entonces yo le contesté que también tenía mucho valor económico, porque mi reducidor, el joyero que pertenece a la sociedad, que le compra las joyas a los ladrones, que se le dice en el argot reducidor, ese señor se había comprado una casa en Israel. Así que no solo que también tenía mucho valor afectivo, tenía valor económico también. ¿Cómo le... Claro, el tema es ese, que... A ver, usted le roba la guita a los demás, ¿no? Después la reparte con su... ¿Con quién? Con sus cómplices, qué sé yo.